La votación ha sido 4 a 1, el juez, el magistrado Carlos Arangüí, magistrado de la Corte Penal de Chile, es el único que votó a favor para que se extraditara a Claudia Patricia Ciufarde. Hace unos minutos... Atención, Huete, mucha atención, oyentes de la N Grande. Vamos con noticias, 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 aquí, en la tarde. Con responsabilidad y seriedad, HRN con noticias, noticias, noticias. Repetimos los alcances de los tribunales chilenos en el caso de Patricia Ciufardi. Vamos con usted, don Asunción, cuáles son las informaciones que usted maneja en este llevado y traído caso y que lo escuchan a través de la N Grande y Telesistema Hondureño, Canales 3 y 7. Adelante. En primicia para HRN y todo el auditorio de HRN, don Danilo Izaguirre, le reitero, la Sala Penal de la Corte de Chile ha negado la extradición de Claudia Patricia Ciufardi. Hace unos minutos se han pronunciado la Corte de Chile y niega la petición de extradición de Claudia Patricia Ciufardi a Honduras, ya que esta petición en el mes de diciembre las autoridades solicitaron por, así, don Danilo Izaguirre, hacer que pague por los delitos o por el supuesto delito que cometió aquí en Honduras por el saqueo en el Seguro Social. ...de fiscales del Ministerio Público, el abogado Rolando Argueta, ¿cómo reciben esta información, abogado? La justicia chilena ha ratificado y prácticamente Patricia Ciufardi se queda en Chile. Cuatro por uno ha sido la votación. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo cordial a ustedes en cabina y a la población. En efecto, nos han notificado en el día de hoy que en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Chile, resolviendo el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público de la República, en representación del Ministerio Público Noreño, ha declarado no alugar al recurso de apelación interpuesto. Ha sido la votación no por unanimidad, sino por mayoría de votos. Ha existido uno de los cinco magistrados que ha votado decidiendo que se declare con lugar el recurso, que se declare la extradición y que sea juzgada en Honduras. No obstante, esa opinión no es suficiente como para que se aplique el contenido de dicha decisión, sino que han existido otros cuatro magistrados que han determinado confirmar la sentencia de primera instancia emitida hace un par de semanas en ese caso, y decidir entonces que se proceda a la extradición, sin embargo que a la vez se proceda al juzgamiento de esta persona en territorio chileno. Nosotros entendemos que ya no existen más recursos que interponer al respecto, es cosa juzgada en relación a esos mismos hechos, y esperaríamos nosotros entonces la coordinación con el Ministerio Público chileno con el propósito de colaborar de la mejor manera posible en la aportación de toda la prueba que sea consistente en declaración de testigos o dictámenes periciales o a llegar todos los documentos necesarios con el propósito de que el juez que se encargue de la justicia ordinaria en el juzgamiento de esta persona en la República de Chile tenga todos los elementos necesarios para proceder al final del proceso penal a la condena de esta señorita. Sí, abogado Argueta, bueno aquí nos dice que es un caso ya juzgado y que se quede en Chile, pero el fin del Ministerio Público, recuperar el dinero que se llevaron del Seguro Social, de acuerdo al planteamiento legal que ustedes llevarán, ¿qué se podrá recuperar? ¿Hasta dónde es posible que los bienes en Honduras sí le pasen al Instituto Hondureño de Seguridad Social y qué va a pasar con los de Chile? Es importante dejar muy claramente establecido de que el proceso de extradición, tal como se ha llevado a cabo, es independiente, digámoslo así, de la solicitud que hizo el Ministerio Público Hondureño a través del Ministerio Público chileno de privación de los bienes de origen ilícito, consistente fundamentalmente en algunos apartamentos o casas y en algunas cuentas bancarias. Ese procedimiento de privación de dominio de bienes de origen ilícito sigue su marcha. El tema de la extradición en relación a la declaratoria del juzgamiento de esta persona en el territorio chileno no detiene, ni paraliza, ni obstaculiza, al menos de momento, la continuidad normal del procedimiento por privación de dominio que en ese marco han sido ya objeto de incautación y aseguramiento, algunos bienes inmuebles y algunas cuentas bancarias. Y esperaríamos nosotros que termine ese procedimiento con el propósito de que el Estado hondureño sea resarcido con esos bienes en relación al perjuicio que esta señora Natalia Patricia Schufardi ocasionó a Honduras por la comisión de, entre otros, el delito de lavado de activos. Ahora, si hay una sentencia firme... Buenas tardes, abogado Argueta. Buenas tardes. Cuando hay una sentencia firme en Chile sobre los bienes y sobre la acusada, ahí muere. Y si no... Y si los jueces deciden... Recuerde que allá se protege mucho a los niños. A los niños. Y ella... Hay un niño de por medio ahí. Que ella puede alegar que su padre, Mario de Laya, se los dio a su hijo. Si esta sentencia no favorece al Estado hondureño, ¿se perderán estos bienes? Bueno... Los de Chile. Los de Chile. También es importante establecer que al tenor de la normativa jurídica, jurídica, interna, chilena, que es la que se debe de aplicar en este caso en concreto de deducción de responsabilidad penal y de privación de dominio, debe de aplicarse en este último de los casos, es decir, en la privación de dominio, los criterios de razonabilidad, de proporcionalidad e idoneidad que tienen que ver con la aplicación de las leyes relacionadas al respecto. Lo que quiero decir, en otras palabras, o más sencillas, es que sí somos capaces de comprobar en el marco de ese proceso de privación de dominio que los bienes muebles o inmuebles o dineros asegurados e incautados procedieron de dineros o de productos ilícitos obtenidos al margen de la ley, no importa a nombre de quién estén, aún sean personas adultas, mujeres, ancianos o aún menores de edad, porque lo que la ley penaliza es precisamente la ilicitud de esos bienes obtenidos de manera que no se pueden justificar. Así es de que, digamos que es indistinto el hecho de que a nombre de quién estén o a quién puedan beneficiar esos bienes, si logramos comprobar, tal como estamos seguros que lo haremos, del origen ilícito de los mismos. Lo que tiene, abogado, ustedes tendrán que comprobar la participación de Patricia en actos ilícitos en Honduras, pero no se le olvide que la prostitución en Chile está legalizada y ella puede acreditar fácilmente que es una prostituta, que ella le cobra a Mario y no tiene por qué preguntarle de dónde se acaba el dinero. Recuerde que los bienes producto de la ilicitud de sus actividades como consecuencia de la relación con el exdirector del Seguro Social de esta persona de nacionalidad chilena tiene que ver con el hecho de haberse malversado o perjudicado al Seguro Social en alrededor de 18 o 20 millones de lempiras. Difícilmente decimos nosotros o es imposible que al tenor de la prueba que nosotros tenemos en nuestro poder y que alguna ya sea presentada en los tribunales, esos 18 o 20 millones de lempiras hayan sido como producto del pago por honorarios o por esos servicios, digamos, en esa actividad prestados en su caso por ella. Entonces nosotros estamos claros en esa posición y precisamente en el marco de la solicitud de extradición nosotros llevamos tres peritos que fueron a acreditar de antemano el origen ilícito de esos dineros. nosotros acreditamos la forma y los mecanismos utilizados por esta persona para obtener ese dinero y para invertirlo en esas casas, vehículos o cuentas bancarias y nosotros quedamos a la espera entonces de que una vez que el día de hoy se ha notificado que ella será juzgada en Chile inicie formalmente el procedimiento penal porque en realidad no ha iniciado, que es la otra cosa que hay que aclarar. El procedimiento de extradición, propiamente dicho, no significa necesariamente, así como se desplegó en la República de Chile, en este caso en específico, no significa en ninguna manera que sea un procedimiento de deducción de responsabilidad penal, propiamente dicho, en el marco judicial. Este procedimiento apenas iniciará y nosotros quedaríamos y estamos a la espera de seguir coordinando con el Ministerio Público de Chile. Cuando iniciará este procedimiento tienen que bajar los antecedentes, los documentos y todas las solicitudes, la instrucción de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia al juzgado de la justicia ordinaria, que es el que finalmente conocerá de las primeras etapas del proceso y una vez que toda esta documentación se encuentre en ese órgano judicial, entonces nosotros esperaríamos a que se desarrollen las audiencias establecidas por el Código Procesal Penal chileno con el aporte necesario de parte del Ministerio Público Hondureño de la prueba testifical, pericial, documental y de otra índole. Lo importante también es aclarar, si me brinda el espacio, de que se estuvo manejando cuando se dio la sentencia en primera instancia de la extradición de ella, de que nosotros teníamos que llevar 300 testigos, por ejemplo. Yo descartaría de manera absoluta que debamos o podamos llevar esa cantidad de testigos corriendo el Estado Hondureño con esos gastos o aún el Estado chileno, porque nosotros lo que estamos haciendo es imputando en este caso en específico el delito de lavado de activos y no consideramos nada necesario llevar un número de 200 o 300 personas al proceso penal para acreditar esos hechos delictivos. Sí, una última consulta, abogado Argueta, ¿los bienes en Chile en qué condición están y hasta dónde es posible que la Fiscalía Hondureña los reclame para propiedad del Estado de Honduras? ¿Esos bienes en qué condición están? Bueno, sí, están en la figura del aseguramiento y la incautación. El aseguramiento es la orden del juez que establece que debe de procederse a la incautación, que es el siguiente paso. Y la incautación es el mecanismo por medio del cual las autoridades competentes, Policía Nacional, Ministerio Público, ejecutan el hecho material de poseer, de parte de particulares, no importa quién esté usando esos bienes a el Estado de Chile en este caso para finalmente, a través de una sentencia definitiva, proporcionarlos al Estado hondureño. Entonces, esa es la condición de estos bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias. Nosotros, reitero, continuamos a la espera de que se termine este procedimiento de privación de dominio para que el Estado hondureño sea resarcido en esos perjuicios económicos que le han ocasionado.